Aparte del estado de Sonora, ¿y qué decir de esta tercera onda de calor que continúa afectando a nuestro país? Hay que decirlo, continúan estas altas temperaturas incluso superiores a los 45 grados centígrados para varias entidades del territorio nacional. ¿Cómo despertamos? En parte el estado de Sinaloa, en parte el estado de Sonora, es importante conocer el termómetro y estar al pendiente también de las condiciones de cielo. En el puerto de Mazatlán, al momento tenemos 28 grados, una condición de cielo despejada, mayormente soleada, alta la humedad al 70%, la temperatura máxima a los 33, pero ¿qué tal la sensación térmica? A los 40 grados, a mediodía continúan cielos despejados y por la noche la temperatura a los 26. ¿Cómo iniciamos el día? También en Culiacán, en la capital sinaluense, rápidamente nuestra pequeña actualización, 27 grados, una condición de cielo despejada. Aquí la humedad que nos arroja el 60%, la temperatura máxima para Culiacán, 38 grados centígrados, pero con una sensación térmica de 42. A mediodía continúan cielos despejados, tenemos un porcentaje que nos marca el 10% de presencia de lluvia y por la noche la temperatura en Culiacán, los 24. En el sector de Huamuche, rápidamente también nuestra actualización, al momento 26 grados, una mañana parcialmente nublada. Aquí la humedad que nos arroja el 65%, la temperatura máxima a los 37, pero vea usted la sensación térmica a los 43. A mediodía, cielos despejados, un porcentaje que únicamente nos marca el 5% de presencia de lluvia y por la noche la temperatura baja hasta marcar los 25.